Se me va la mente, nene, ya no me concentro Nunca pago impuestos, no pago la renta Me sube la cuenta, trabajo en mi centro Claro que me renta, curraré en mi puesto Mami, vivo de esto, desde pequeñito Que si tengo meta, darlo por supuesto Se lo hago lento, manjo exquisito Todos esos fecas, comiendo mis restos Apuesto, tú apestas Ya no muevo un dedo si me das dos pesetas Ya no me lo creo, si dice que me quiere Se las ve el plumero, dice que son fieles Quieren que me crea, toda esa basura Pero lo que crean, no son más que dudas Ella no controla, y tira los dados Ahora está con otro, me dejo de lado Ya no siento nada, padre suicidado Madre maltratada, tengo muchas llagas Tramas del pasado, por eso subo escala Callado, rompo a lo Godzilla Visto iridelli, tiramos de sinfa Y me patrocinan junto a mi clica Siempre en mi Kelly, comencé de cero Ahora estamos truenos, son ya muchos años en el campo del artista Zapato al zapatero y su maquera autopista Me tratan de tratar todas las cosas de mi lista Si hay algo que quiero, lo hago y piso Subo de nivel, no me siento débil Abusaré de ti como cruela débil Hice muchas cosas que no debí A veces soy un angel, a veces débil Tengo mil de planes, pienso en el futuro Cosas ilegales, esquivando puros Siempre con reales, siempre con los duros Puras nuestras pieles, chungos nuestros nudos Tengo estilo crudo, me he pasado el juego Sin trucos, llámame luego La digo, echa de menos Mis rulos Intentan parecerse a mi mami Pero no me llega ni a la marca de mis nikes Me pide bailar en su party Pero lo que quiere es que la quite los panties Brindo con brandy, me siento Marlon Brando Le acusto a ma flexing, dice que soy hansom Quiere mi piquete, mis brazos Estorado y fulete, despacio Traje este flow vacilón Baby lo escribo en el avión Freestyle que se pegó Vengo desde abajo Sigo superando Amo mi trabajo Y sigo creciendo Ha, 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 ha